La Contraloría General de la República reveló que luego de una auditoría financiera realizada a la Universidad Nacional de Colombia, durante el periodo de 2022 se habría evidenciado un detrimento patrimonial por 2.934 millones de pesos. Esto deviene de un contrato que la Universidad Nacional firma con el Consejo Superior de la Ajudicatura y la Unidad Administrativa de Caracal Judicial para proveer cargos dentro de la rama judicial. Estos jueces, magistrados y algunos cargos dentro de la rama. Se contrata a la Universidad Nacional para que practique las pruebas de dicha provisión de cargos hacia el año 2018. Según el Ente de Control, la institución se comprometió con el Consejo Superior de la Ajudicatura a realizar las pruebas psicotécnicas de conocimientos, competencias y aptitudes para estos cargos. Esto llevó a que el año 2022 la Universidad Nacional con recursos propios tuviera que volver a repetir los exámenes de esta convocatoria de jueces y magistrados llevándose a pagar dos veces por la práctica de estas mismas pruebas, generándole un daño al patrimonio público de cerca de 3.000 millones de pesos. Y es que el 28 de diciembre de 2018, el Consejo Superior de la Ajudicatura publicó los resultados finales de estas pruebas. Sin embargo, la Universidad Nacional señaló que se modificó el orden de las preguntas sin actualizar las claves para la calificación, generando inconsistencias en la evaluación de los participantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!